...histórico de Oruro, gran patrimonio histórico de la Tierra del Pagador, Colegio Nacional Juan Misael Sanancho. ¡Sanancho! 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 Aquí he escuchado Noticias de Miedo. ¡Sanancho! Si. ¡Gracias! 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 Con la dirección del señor profesor Rodríguez Robello Chauquín, Colegio de la Universidad Juan Isabel Salazzo. ¡Que se acercen bien esa barra! ¡Que se acercen bien! ¡Que se acercen bien! ¡Que se acercen bien! ¡Que se acercen bien! ¡Bandena amarilla! ¡Que se acercen bien! 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 ¡Gracias!